Se dice de mí Se dice muchas cosas Más siempre que me interesan Y pierden la cabeza O que parece de mí Yo sé que hay muchos que desprecian Como mentira y suspira Ni se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite su suspiro Y se quedó sin un piro Resoplando con temor Si ve a sol Podamos ver Que no soy la Yo me juro No hay que hablar Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me caí Con que modesta siempre fui Yo soy así Que le digan lo que quieran Aquí llegué Con el rayo Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo Los ojos rochadores Además otros timones Que a todos sienten Si se vean Se quitar Yo tengo un fútbol De muñeca Y no sé que soy chueca No me han visto El camisón No sofre de mí Y escuchan la voz Y el modo de andar Las pintas Las roces Y me canta La línea que me quise Se quita mi amor Si tengo O si fui Se quita mi amor Yo sé que mucho Que le presento mentiras Y suspirán Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más que uno Se le mide Si suspiro Ni siquiera Si lo miro Reto hablando Con temor Si fea soy No vamos a ver Que de eso ya Yo me gusté Más la fea Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me caí Porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea Que parezco que no sabio Fea Se dice que soy fea Mi nariz es un piaguda Fea Se dice que soy fea Mi boca a un buzón Fea Se dice que soy fea La figura no me ayuda Oye, qué rico No me gusta No me importa A mí no me importa Lo que digan Yo soy así Podrán decir Podrán hablar Y mular Yo soy así Hablando de mí Los hombres que se estarán Yo soy así Y soy fea Que te pique Que va Yo soy así Yo soy así Y yo soy así Y yo soy así Yo soy así Gracias.